Buenas noches, hola, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás? Buenas noches, al nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a nuestra nueva videoconferencia. ¿Cómo me les ha ido? Cuéntenme, ¿cómo estamos con la plataforma? A ver, ¿quién nos quiere comentar? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo no, Víctor? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Y con la plataforma, ¿cómo vamos? Cuéntenos. Ahí, practicando siempre, completando los ejercicios. Ok, ¿en qué ejercicio estamos en ese momento? ¿Hasta cuál ejercicio ha llegado? Ahorita, solo llegué hasta ahora, hasta el 1.3, creo que era, voy lento, pero en ese estado trabajando ahora. Ajá. Muy bien, pero no he tenido inconveniente, ¿verdad? Con los ejercicios. Sí. ¿O hay alguno que quieran que vaya? Sí. En algunos sí, tuve duda, pero, este, eh, da, da tiempo de, de visualizar cuál es el, el error para poderlo corregir. Salimos bien entonces, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Muy bien, gracias, Víctor. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más nos comenta respecto a la plataforma? ¿Cuál? ¿Quién es esto? Manuel. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? Díganos, Manuel. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué? ¿Qué quiero lo que querés? ¿Por qué? Bueno, hay alguien más que nos quiera comentar sobre la plataforma? ¿Estamos bien con todo? Cuéntenos. Nos vamos a la práctica. ¿Sí? Regresamos. Muy bien. ¿Qué estuvimos viendo ayer? ¿Quién me recuerda? Ya comenzamos a ver los negativos. Muy bien. Los afirmativos y negativos. Sí. Oraciones afirmativas y oraciones negativas en el presente. Negativas. ¿De verdad? Así es. Vamos a ver entonces. Vamos a irnos en este momento porque en este momento ya vamos a empezar a practicar con la estructura de las preguntas. ¿Verdad? Recuerden que este día estamos concluyendo sección 1 y estamos iniciando sección 2. ¿Verdad? Entonces vamos acá. Aquí tenemos tres columnas en donde podemos ver ejemplos de las diferentes estructuras. En la primera columna tenemos las oraciones afirmativas. Let's repeat. I work. Let's repeat, please. I work. I work. I work. I work. You work. You work. You work. He works. He works. He work. Llévala a él. He works. Very good. He works. He works. You. He works. It works. It works. We work. We work. We work. You work. You work. They work. They work. Ok. They work. Nos vamos a la última columna. Estamos aquí con la forma de hacer las oraciones negativas. Que es lo que estuvimos practicando ayer. Vamos entonces con el auxiliar. I don't work. I don't work. You don't work. You don't work. He doesn't work. He doesn't work. She doesn't work. He doesn't work. He doesn't work. He doesn't work. Ok. We don't work. We don't work. Ok. You don't work. You don't work. We don't work. They don't work. They don't work. Muy bien. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos you y acá tenemos de nuevo you. Vamos entonces, la primera vez que lo tenemos es porque estamos acá de la forma singular. Decíamos ayer, you, usted. Ahora, si vamos aquí la segunda vez, you don't es ustedes, plural. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando cambiamos las preguntas? Lo que vamos a hacer es que cambiamos el lugar donde hemos ubicado el auxiliar y lo ubicamos al frente, al inicio de la pregunta. Y entonces decimos, do I work? Do I work? Muy bien. Terminamos con el signo de interrogación y la entonación cambia. Do you work? Do you work? Do you work? Do you work? Does he work? Does he work? Does he work? Does she work? Do we work? Do we work? Do you work? Do you work? Do they work? Ok, muy bien. Entonces, tenemos acá, en este cuadrito tenemos resumido el orden en el que vamos a ubicar las palabras para poder expresar nuestras ideas, ¿verdad? Tanto de forma afirmativa, negativa o interrogativa. ¿Tenemos ya esta captura de pantalla? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Aquí me ayudan ustedes. Fíjense bien, tenemos aquí dos opciones. Bob, always, drink o drinks? Drinks. Drinks. Very good. Drinks, porque estamos hablando de Bob, ¿cierto? Ok, drinks. Muy bien. Drinks. Always drinks in the mood. Ok, vamos a ver. Number two. What... What does she like? She like. She like. She like. She like. She like. What does she like? El auxiliar does y la forma del verbo like. Very good. Ok, number three. My sister... My sister doesn't play tennis. Very good. My sister doesn't play tennis. Doesn't play tennis. Ok. Number four. They often visit their grandparents at weekends. Visit their grandparents at weekends. Yes. Grandparents at weekends. Yes. Very good. Very good. Ok. Number five. Would we sometimes go with something good ice to the ice drink? Ok. Very good. Number six. Where... Where do you do it? Your parents just come from... A ver. Tenemos acá. Permítame. Le voy a solicitar... Le voy a solicitar, por favor, a la persona que no tiene los audífonos, que nos colabore para no interferir en la clase, pues, del resto de compañeros, ¿verdad? Por favor. Ah, sí, por favor, porque se escucha feo. Sí. Ok. Vamos entonces. Ah, number six. Estamos hablando de parents. Esto es plural. Papá y mamá, ¿verdad? Papá y mamá. Entonces, where... Do... Do... Do your parents... Do your parents... Do your parents... Come from... Come from... Come from. Ok. Where do your parents come from? Very good. Number seven. Do... Do you want... Do you want to go home? Do you want... Do you want to go home? Very good. Number eight. I don't watch television after school. Very good. I don't... I don't watch television after school. Very good. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos entonces en este momento. Ya tenemos esta captura. Y lo que vamos a hacer, vamos a ir a practicar. ¿Verdad? Vamos a ver. Permítanme. Vamos a ver. 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 Tenemos acá una imagen. Mire. Tenemos acá. The birds. The cat. Paul. Ya para algunos esta imagen es familiar. ¿Verdad? Vamos a tomar la captura de pantalla y vamos a aprovechar las actividades que están haciendo para poder decir oraciones afirmativas, negativas, ¿verdad? O preguntas. Esto es solo para que inicien. Ya cuando las hayan ocupado con las imágenes, entonces pues ya podemos empezar a hacer preguntas, ¿verdad? O a decir oraciones relacionadas con ustedes mismos o con personas que ustedes conocen. ¿Tenemos ya la imagen? Yes, teacher. Ok, let's go. Let's go then. Nos vamos a ir entonces a practicar. Los envío a los breakout rooms. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Oraciones afirmativas, negativas, preguntas. La idea es practicar con las tres estructuras. ¿Ok? Vámonos entonces. Ok. Siempre grupos de tres, ¿verdad? Ya sabemos. Thank you, teacher. Ok. Vamos entonces. Please click on join. I sent you the invitation. Please click on join. Thank you. Thank you. Please click on join. Ok, very good. Ok, very good, very good. Hola. Hola. Aquí está. Araceli, Víctor y Manuel. Hola. 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 ¿Con quién estoy? Hola. Víctor, ¿qué hay? Hola, hola. Ah, es. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, le escucho. Ah, vale. La imagen vamos a formar oraciones afirmativas, interrogativas y negativas. Voy a ver si me sale una. Por ejemplo. Baúl, water, the flower. Baúl, water, the flower. Water. Es correcto. Es correcto. Ok, next. ¿Víctor? Sí. Hola, hola. Está correcto. Víctor, sí. Es correcto. Sí, es correcto, Araceli. Víctor, continúe, por favor. Ok. Tienen que ser usando la imagen que acabamos de... No, 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 no. Ese solo es un apoyo. ¿Usted quiere decir de la imagen? Está bien. Ok. Ahorita estamos con las afirmativas, perdón. Afirmativas, negativas, preguntas. ¿Lo van a hacer primero afirmativas? Ok. Afirmativas, entonces. Ok. Veamos. Puede ser Mike paint the window, for example. Mike? Mike paint the window. Mike paint the window. Ah, paint the window. Yes, good, good. Very good. Ok, continue, please. Ok. ¿Estamos practicando? ¿Ronald? Sí. Sí, pero el otro compañero se le da el audio. Ok, veamos acá. Iván, Ricardo, pueden activar su micrófono, por favor. Sí, 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 que hay interferencia. Ok. Sí, sure. Estamos en la primera oración. En... Bob. Hi. Iván. Creo que sí. Se desconectó, ¿verdad? No. Iván. ¿Me lo voy a llevar a otra aula, Ronald? Bueno. Ya le voy, ya le envío la invitación hoy. Le das clic allí. Ok. For example, the dogs swimming in the water. No. ¿Por qué lo cambia a swimming? Ah, swimming. Swimming. Ok, very good. Yes, very good. Very good. Entonces vamos con la negra. You don't play. They don't play. Ok, very good. Me voy a ir con el afirmativo para ir cambiando el orden. Quiero ver otro verbo. ¿Verdad? Jumps. Sí, ok. Jump. You jump. He jumps. ¿Cómo se? Jumps. Yes, jumps. 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 Ok, gracias, teacher. Ok, you jump. He jumps. Jumps. He jumps. Uh-huh, yes. Ok. She jumps. Yes. He jumps. Yes. He jumps. Jumps. He jumps. 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 It. And you, you, you jump. Yes, there you go. They jump. Yes. Ok, thank you. I don't watch, I don't watch, I don't watch television at the school. Ok. Y hoy hacemos oraciones quizás con la otra. Ok, oraciones afirmativas y negativas, dijeron que hiciera. Uh-huh. Me. Ok. Ok, vamos a ver. Sí, ah, ok. Voy con las negativas. Yes. Quiero ver qué verbo puedo utilizar. Un verbo para negación. Ahí, ah, correr. Reading, ¿verdad? Correr. Yes. Yes, ok. Wrong. Wrong. Ah, wrong, wrong. I don't, I don't wrong. You don't wrong. Ok. He doesn't wrong. Very good. She doesn't wrong. It doesn't wrong. He don't wrong. Again, otra vez, otra vez. We. Ah, ok, 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 yes. We don't wrong. You don't, you don't, you don't, you don't wrong, they don't wrong. Yes, that's right. Contravermos. Yes. Ok. Ok. Empiezo yo. Afirmación. Speak. Speak. Con las afirmaciones. Yes. I, I, you speak, he speaks, she speaks, it speaks, we speak, you speak. Yes. They speak. Ok. Vamos a ver, voy con las interrogativas. Quiero ver un verbo. Un verbo para pregunta. Watch. Watch? Yeah. Ok. Do, este sí me cuesta, teacher, ayúdenme en la primera la pronuncia. Ok. Do I watch? Ah, ok. Do I watch? Do you watch? Does he watch? Does she watch? Does it watch? Do we watch? Do you watch? Do you watch? Do they watch? Ok. Ok. Voy yo con las negativas. Yes. Ok. I don't play. You don't play. He doesn't play. She doesn't play. He doesn't play. We don't play. You don't play. They don't play. Ok. Vamos a ver. Otro verbo. Veamos otra. No sé si la otra imagen. Ah, sí, cierto. Voy a quitar esto entonces. Ok. Ok. Ahorita va la imagen. Me avisa. Ok. Ahí está. No, creo que era la otra, no sé. La otra imagen. Oh, no sé si eso la pudiamos usar. Eso la pudiamos usar, ¿verdad, Tito? Sí, claro que sí. Ok. Entonces, vamos. Y interrogate, afírmate y négate, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Empecemos, compañera. The cat don't... How do you say... The cat? How do you say... The cat don't... Doesn't? Play. Doesn't play. Yeah. The cat doesn't play. Yes, good. Ok. Ok, vamos a ver... The girls play in the floor. Yes, good. Yes, good. Ok. Ok. The cat don't... Don't play. ¿Otra vez? ¿Otra vez, por favor? ¿Otra vez? ¿Otra vez? La afirmativa sería... Hola. Dígame, no le escuché la oración. La afirmativa sería... The girls play. Ok. The girls... The girls... The girls play. Play. Only play porque es plural. Son ellos. Ok. Yes? Solo si fuera una, entonces sí vamos a modificar el verbo. Ok. Ok. Muy bien. Entonces sería... The girls play. Yes, good. Do... Do girls play? Do the girls play? Yes. Do the girls play? Girls don't play. They don't play. Very good. Vaya, ya esto fue mi ejemplo. ¿Quién continúa? The birds... On the trees. The girls... Oh, no. The birds... The birds... The birds on the trees. Pero, ¿cuál es el verbo? The birds... Ah, the birds... Sing on the trees. Canta, vea. Sing on the trees. No, mejor de cambio. Grand... Grand... Grandfather... Grandfather... Are... Sleep... No. The grandfather... Está bien. No. The grandfather... Sleeps. Grandfather... Sleeps. Are... Sleeps. No. Sleeps. Sería así. Only... Only verbo. Ajá. El verbo que usted va a ocupar es dormir. Usted va a decir, the grandfather... No. Se le hacía, teacher. Ya no... Usted no tiene... Ahí no le ha... Sleeps. Ah, oye. A ver. El verbo que va a ocupar es sleep. Dormir. The grandfather... Ese es el que va a conjugar. No tiene... Ahí por qué usted incluirle a... No. ¿Usted vino? Solamente el de grandfather... Que paseo, pero si quiere, porque... No se oye. Sí, se oye entrecortado. Ok. A ver, Manuel. El verbo que... Dígame. El verbo que usted va a ocupar es el verbo dormir. Sleep. Ajá. Entonces, como es tercera persona, lo va a conjugar con la S. The grandfather, sleep. Sleep. Sí. Así es. Ahí usted ya no le... Ah, entonces... Ajá. Entonces, la negativa sería... Grandfather, das... Grandfather, dasen, sleep. Muy bien. Así es. Así es. Muy bien. La interrotiva sería... Does the grandfather sleep? Very good. Muy bien. No diga doesn't. Solamente das. Does the grandfather sleep? Does the grandfather sleep? Does the grandfather sleep? Does the grandfather sleep? Muy bien. Ahí sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Ok. Continuamos. Ok. A ver. Ronald, ¿levantó la mano? ¿Y quién es el turno? Ok. Lizeth, ¿están practicando? Sí. Ok, pero Ronald levantó la mano. Dígame quién es el turno. Sí, que tengo una duda para las afirmativas, por ejemplo. Ok, dígame, dígame. Para las afirmativas, ahí está Mike Clean. ¿Están diciendo lo que está o no? Ok. Se diría Mike Clean de Windows. Mike Clean. Le agrego la S porque Mike puede ser sustituido por He, ¿verdad? Mike Clean de Windows. Muy bien. Muy bien. Yes. ¿Estamos bien, Ronald? Sí. Ok, muy bien. Sí. Yo tengo una duda. Pero para la negativa sería... Mike Don't Clean. Mike Doesn't Clean. Doesn't. O Mike Doesn't Clean. Después del verbo, se pone el auxiliar. Antes del verbo, después del auxiliar. Después del sujeto. Muy bien. Mike Doesn't Clean. Está bien. Ok. ¿Estamos bien, Ronald? Ok. ¿Lisea que sí es que tiene una duda? Y me he confundido porque yo le estaba diciendo a Ronald con esta oración que era Mike is clean de Windows. Ah, lo que sucede es que usted está usando el verbo to be. Sí. Recuerda que durante todo el módulo 1 estuvimos diciendo que el verbo to be no necesita auxiliar. Entonces, lo dejamos a él así como aparte. Se trata de manera diferente. Y ahorita estamos con todos los verbos que no son el verbo to be. Dance, go, walk, sing. Todos los demás verbos que no son el verbo to be, los estamos conjugando de esta manera. Entonces, si usted pone el verbo to be, ese ya usted ya no lo combina con otro verbo en este caso, ¿verdad? Sí. Entonces, estaría incorrecto si le pongo Mike is clean. Correcto. Usted dice Mike cleans. Ok. The window. The window, yes. Yes. Thank you, Mike. Thank you. Ok. Let's continue. Let's continue. Uh-huh. Quiero ver. Ah, the dog. Swim the pool. The dog swims, ¿con ese, verdad? Ah, swim. Swim in the pool. Porque es the dog. Usted lo sustituye con it, ¿verdad? Ah, it. Entonces, quería the dogs. Switch. A ver. Sí. Gracias, Maggie. Si usted dice solamente un perrito, the dog swims, con él. Pero si usted dice the dogs plural, entonces the dogs swim, sin conjugar. Porque ahí sería the dog. Sí, sería the dog. Sí. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Dígame. La pronunciación de dog, de los patos, ¿cómo es? Porque suena igual que el dog de perros. Dog. Ah, los patos. Ah, los patos. Vamos con el pronunciación dog. Dog. ¿Verdad? Y los patos, dog. Al terreno de black. El sonido de la C. Dog. 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 Yes, very good. The girls. Ok. The girls play o plays. Porque estamos hablando de play, pero play sería. Play porque están hablando de dos niñas. The girls. Muy bien, muy bien. The girls play. 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 Muy bien. Play in the garden. Yes, very good. In the garden. That's perfect. Y negativo sería. The girls don't play in the garden. Very good. The girls don't play in the garden. Very good. Ah, estamos hablando también de grandfather, que estaba dormido. Ajá, ok. La oración. El fenomenal sería grandfather is. No. Grandfather sleeps. Slips. Con ese, porque solo es él. Solo es él. Ay, él, verdad. El grandfather sleeps. Pero, pero, y si hago esto, my grandfather sleeps. O siempre. Sigue siendo uno. Slips, con la S. Sigue siendo uno. Sí. My grandfather sleeps. Es que así, cuando cambian el pronombre. Sí. Por, digamos, my. Precisamente por eso estamos haciendo esta práctica. Para que nos vayamos familiarizando con todos esos cambios. Ok. Let's continue. Let's continue. Y por qué, y por qué este, el verbo play, si termina en Y, no se, no se, no se. No se cumple. Solo se llega a la S. Solo la S, sí, solo la S. Pero termina en Y. Sí, pero termina en Y, pero antes de la Y lleva una vocal. Entonces ahí, como consonante. ok, let's continue vamos con interrogativo sería slip cambiamos el verbo ok do do I sleep do I sleep ok yes do you sleep ok does he sleep does she sleep ok does does it sleep do we sleep ok ok do you sleep do they sleep ok very good me lo llevo al aula me lo llevo lo siento ok 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 teacher ok 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 very good very good very good muy bien bonita la práctica que acaban de realizar los felicitos muy bien hemos estado practicando entonces con el presente simple vamos con oraciones afirmativas, negativas y con preguntas verdad los felicito hay que volver a repasar los verbos para tenerlos así como a la mano verdad para poderlos utilizar bueno continuamos 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 acá porque estamos con esto prácticamente estamos terminando lo que es la sección 1 verdad estamos ahí con la sección 1 bueno ahora ya que estuvimos haciendo esta práctica han recordado tal vez algún ejercicio que quieren que veamos en la plataforma de la sección 1 antes que iniciemos la sección 2 sí bueno yo tengo una me quedé con la con una duda ahí ¿verdad? como no en la 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 muy bien veamos sí creo que en la en la en la en la en la permítame entonces déjenme ubicar aquí en la plataforma para que vayamos vamos a ver el 1.7 permítame un segundo permítame aquí estamos vamos acá acá estamos ya en la plataforma ¿verdad? muy bien me dice que es el número 1.7 estamos en el 1.7 ¿verdad? no 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 ese es para hacer los examen el examen ¿verdad? es el 1.6 1.6 acá estamos pero el 1.6 es un video sí pero es un video ahorita vamos a cargar sí ya ya lo vamos a ubicar permítame acá está mire este es el 1.6 el video de simple present statement with irregular verbs ¿será más adelante? ¿será más adelante? veamos acá 1.7 ¿será este? no el irregular verbs ese del video ajá pero dígame dígame entonces ajá dígame le escucho sí ese ese cuando está comenzando ahí lo que lo que no entiendo es por qué este bueno ahí arriba dice ¿verdad? aquí los pronombres if you will deivo que se va a ocupar en los esos son los verbos how do we go sí 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 ajá sí pero no le disculpe no le termino de entender cuál es la la consulta para poderle apoyar ajá que es lo que quiere aclarar yo no le entiendo tampoco prosigue prosigue no no comentenlo por favor para poderle apoyar es es en el video sí pero no no me acuerdo en qué en qué en qué parte del video no me acuerdo ok bueno le voy a pedir entonces que cuando siga lo tenga como la pregunta con mucho gusto volvemos acá nos deja saber y con mucho gusto volvemos acá ajá correcto voy a anotar la pregunta primero muy bien gracias entonces muy bien hay alguien más que quiere que veamos algo aquí en la plataforma dígame yo me he quedado en la sección 1.10 porque al querer formar las oraciones veamos acá 1.10 este tiene que ser 1.12 1.10 acá ahorita vamos y luego que levantó la mano también será él sí sí vamos a ver instructions and scramble the questions to complete the conversations write the questions es un plan vamos a hacer entonces acá veamos acá tenemos acá ejemplo veamos acá do you exercise every day yes I exercise every day vamos a ver veamos acá la respuesta at 1pm y tenemos acá you what time lunch do it ¿cómo sería aquí la pregunta? empezamos con muy bien what what time what time do you eat lunch do you eat lunch muy bien ahora fíjese bien no le ponemos el signo de interrogación porque ya lo tiene acá mire porque ah ok será por eso que me siento mala exacto ya lo está lo que estamos escribiendo corresponde a este espacio entonces aquí ya tiene el símbolo usted ya no lo repite ok si no lo tiene una sugerencia si dígame si que no le pongan el signo de interrogación porque yo se lo puse y todas me salían malas pero le quise salieron buenas porque aquí está ya muy bien a ver terminémoslo terminémoslo vamos a ver qué tal nos va si si no this class starts at nine o'clock y aquí tenemos las palabras para formar la pregunta vamos a ver cómo sería entonces ay me consume ok does this class ok does this class así como aparece ahí start at eight ahora fíjese bien acá usted necesita aquí un apóstrofe la recomendación es que usted utilice el símbolo del apóstrofe no utilice la tilde porque la tilde no se la va a reconocer tilde es tilde apóstrofe es apóstrofe el símbolo del apóstrofe normalmente usted lo encuentra en la computadora donde está arriba donde está la misma tecla del símbolo de interrogación de cierre de cierre si ok vamos vamos a ver qué tal nos va acá y en la última tenemos una pregunta este ahí no entendí este o me confundí cómo se llama porque como nos explicaba el video que iba iba este cómo se llama iba el auxiliar más el sujeto más el verbo entonces ahí en qué tiempo tenemos el sujeto a ver a ver no das es el auxiliar ¿verdad? sí el sujeto es esta clase entonces this das este es el sujeto el completo lo que sucede es que nosotros estamos como habituados a que un sujeto es María, Pedro, Juan, Ricardo o ellos ajá, exacto pero un sujeto puede ser acajutla por ejemplo puede ser misterrito ¿verdad? entonces es de quién estamos hablando entonces das this class y luego tiene usted el verbo mire start aquí no le pone ese porque tiene el auxiliar ¿estamos bien al momento? ¿sí? sí, muchas gracias ok, muy bien vamos a ver el siguiente tenemos entonces I study English in the evening esa es la respuesta vamos a ver cómo formulamos esta pregunta me diría por favor when do you study English? no when when do you study English? do you study English? ahora English es un nombre propio entonces en inglés usted lo escribe con inicial mayúscula ok si no no le va a salir bien vamos a ver acá la última tenemos yes we play soccer on Saturdays ¿cómo decimos la pregunta? es ¿cómo se llama? ok no he olvidado es a ver ayúdennos do ok muy bien do you play do you do you and your friend do you and your friend play on weekends play sports sports on weekends on weekends muy bien ahora aquí está otro ejemplo mire del sujeto el sujeto aquí es you and your friends usted y sus amigos ¿verdad? no es solamente una palabrita ahí es donde vamos ahí en esta oración mi confusión era o ponía en la semana el fin de semana juegan deportes o los deportes en la semana ok todo lo que son todo lo que son todo lo que son expresiones en el tiempo van al final que es the day on friday al final exacto muy bien vamos a ver vamos a ver qué tal nos ha ido ahora bien los felicito yo solamente dijiste ustedes me iban diciendo los felicito mire muy bien estamos bien entonces acá ¿sí? ok very good estamos bien muy bien tenemos otro ejercicio que quieren que veamos juntos no estamos bien ok vamos entonces vamos moviéndonos a la sección 2 mire cómo estamos con section 2 vamos a ver acá ¿cuál es el primer tema de la sección 2? ¿quién me recuerda? lo vi pero no me acuerdo no sé pero tiene que ver con living room algo así muy bien muy bien very good las partes de la sección sí muy bien vamos a ver empezamos acá entonces let's repeat house 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 ok garage garage ok garage garage car 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 driveway 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 what does the meaning driveway teacher driveway es como como la entrada al al a la cochera al garage al garage sí exactamente ok ok vamos a ver tenemos acá arriba mire roof 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 ese es el que está afuera el techo el que está afuera el que está adentro que normalmente es el cielo falso es ceiling el que está afuera es roof ok vamos a ver window 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 ok balcony 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 door 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 letterbox 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 ok letterbox ok path 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 a ver usen como que fuera una cita al final path 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 ahora este caminito que es el que caminamos para llegar a la puerta de la casa este es path path pero la porción encementada con la que entra por donde entra el carro ahí es driveway muy bien ok estamos bien hasta el momento very good let's continue let's continue continuemos entonces vamos a ver decíamos que tenemos acá roof 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 bench roof bench 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 lamp 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 solo esta es lamp y toda es lamp 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 Fireplace. 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 Fence. 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 Ok, dog house. Dog house. Dog house. Dog house. Wall. 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 Ok, muy bien. ¿Estamos bien al momento? Sí, profesora, tengo una pregunta. ¿Qué significa el lugar de la chimenea? La chimenea es la chimenea. ¿Y la chimenea? Sí, es otro nombre para chimenea siempre. Ah, ok. Sí, chimene. Sí, muy bien. Ok, muy bien. Vamos entonces, seguimos. Van capturando las imágenes, ¿verdad? Sí, sí. La anterior me hace falta. Ok, aquí está, aquí está, miren. Es para ustedes. Usted solo me dice y aquí está. Gracias, profesora. Ok, estás bien. Vamos siempre con las paredes de acá. Vamos entonces con living room. Living room. Living room. Living room. Kitchen. 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 Garden. 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 Bathroom. 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 Ok, bathroom. Vamos con bedroom. 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 Y otra vez tenemos acá. Garage. Garage. Very good. Garage. Very good. Ok. Let's continue. Vamos a ver acá, mire. Aquí hay un paso de arriba. Vamos a ver. Este es. Muy bien. Este es bathroom. Dentro del bathroom está. Shower. Acá está. Shower. Shower. Baths. 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 Usted ve la diferencia, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos toilet. Toilet. Sink. Think. Sink. Sink. Donde se lavan las manitas. Sink. 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 Como con S. No, con S. Sink. Sink. Acá está, mire. Ok. Acá está. Sink. 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 Ok. Vamos a ver. Vámonos aquí. Tenemos study, el estudio, ¿verdad? Study. Ok. Study. Computer. Computer. Disc. Ok. Muy bien. ¿Dónde estamos? Kitchen. Very good. Ok. We have here cooker. Cooker. Otra vez aquí tenemos un sink. Mire, para lavarnos las manos. Ok. Cup boards, que es el lugar donde, guardamos los, las, las cacerolas, los, todo eso. Fridge. 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 Ok. The microwave. The microwave. The microwave. The microwave. And floor. And floor. Floor. Muy bien. Bueno, vamos a irnos un momentito al aula. Han estado tomando las imágenes, ¿verdad? Sí. Yes. Ok. Very good. Very good. Ok. Vamos entonces a hacer una pausa en este momento. Ya iniciamos la sección 2. Quiere decir que para el día lunes que regresamos, ustedes ya han concluido todos los ejercicios de la sección 1 y ya van por lo menos a la mitad de la sección 2. Ah, ok. Ok. Ese es el objetivo de este fin de semana, el día de mañana. Usted diga, esta es una hora para yo conectarme a la conferencia, pero no hay, me quedo practicando en la plataforma, ¿ok? Estamos entonces, practicando. Thank you very much. Please keep on working on the platform and see you Monday. Thank you. Hey, have a good night. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.